La ilustre Municipalidad de Panquehue presenta síntesis de noticias. Un avance de un 30% registra las obras de construcción de la sede comunitaria 9 de octubre en el sector de Locampo en la comuna de Panquehue. Se trata de un proyecto cuya inversión hacienda los 45.444.000 pesos aportados por el Fondo Regional de Inversión Local FRIL, obras a cargo de la empresa constructora San Vicente Limitada. La sede comunitaria de 85 metros cuadrados, que tiene un plazo de ejecución de 150 días, fue inspeccionada por el alcalde Luis Pravenas en compañía de la directora de obras Loreto Caldames. La autoridad comunal señaló que la realización de este proyecto era un compromiso pendiente con los vecinos de la población 9 de octubre. Explico que cuando se construyó la sede comunitaria de la Villa Locampo, los vecinos se le manifestaron su interés de contar con un espacio propio para el mencionado sector, razón por la cual se hicieron las gestiones necesarias para contar con los recursos. Fue síntesis de noticias, presentado por la Municipalidad de Panquehue.